Oración del Angelus, comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Angelus es una oración católica en recuerdo de la enunciación y encarnación del Verbo. Oh María, medicina para hallar la paz. Te confiamos la libertad frente a nuestras angustias. María, buscamos ser libres de toda esclavitud, pero muchas veces el mal uso de la libertad nos genera angustia. Desdibuja el mundo de esperanza que Dios nos ha prometido. Te pedimos que nos tomes de tu mano y nos conduzcas por el camino de la paz. Santa María, ruega por nosotros y por el mundo entero que tanto lo necesitamos. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano aparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Amén.